Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. En este video veremos el tema de la encapsulación en la programación orientada a objetos, la cual para entenderla es necesario ver los videos anteriores ya que todo se va uniendo. En los últimos dos videos vimos los modificadores de acceso y la modularidad, que son fundamentales para entender la encapsulación. Si no han visto esos videos, les dejaré la lista de reproducción en la descripción de este video y en la parte superior derecha de sus pantallas. En el video pasado, el de la modularidad, vimos un ejemplo donde creamos una clase automóvil y otras dos clases llamadas ruedas y depósito de combustible. Cada una de estas clases son módulos diferentes, los cuales a pesar de estar en archivos diferentes, están conectados de alguna forma u otra entre sí, para hacer que el programa de esa manera funcione correctamente. Aquí en la imagen tenemos el automóvil que es una clase como tal, pero como dije en el video pasado, cada parte de un automóvil puede ser una clase totalmente diferente, las ruedas, el depósito de combustible, el motor o cualquier otra parte del auto. Pero vamos a seguir con el mismo ejemplo del video pasado solamente con las ruedas y el depósito de combustible. Cada una de ellas también es una clase independiente como lo vimos, que está dentro de la clase automóvil. Todas las clases que compondrían un auto, trabajarían en conjunto para hacerlo funcionar, pero cada una es independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que las ruedas no tienen nada que ver con el depósito de combustible y el depósito de combustible no tiene nada que ver con las ruedas. Es decir, las ruedas no tienen por qué conocer las características y funcionalidades del depósito de combustible, ya que no las necesita para funcionar. Las ruedas funcionan de forma independiente. Y lo mismo con el depósito de combustible. Este no tiene por qué saber las funcionalidades y características de las ruedas. Pues precisamente eso es la encapsulación. Las características y funcionalidades deben permanecer inaccesibles para otras clases, ya que no es necesario que tengan acceso a ellas. Y eso es así simplemente por temas de seguridad y para asegurar de que un programa funcione adecuadamente. En resumen, la encapsulación es simplemente un sistema o un mecanismo de seguridad que va a ocultar el estado de los atributos y métodos de una clase. Y de esa manera, otras clases no podrán acceder a ellas, a menos que sea enteramente necesario. Y eso lo veremos ya en otros casos. Por eso es importante el tema que vimos hace dos videos sobre los modificadores de acceso, ya que ahí vemos el modificador private, que es el que precisamente hace privado a un método o variable, para hacer que estas no puedan ser accedidas desde otras clases. Entonces vamos a profundizar un poco más en el ejemplo del video pasado, pero esta vez aplicando la encapsulación. Bien, una vez aquí en Visual Studio, recordemos que en el video pasado dejamos este ejemplo hecho, en el cual pues creamos varias clases, todas de forma independiente, es decir, cada una en un archivo, en cada módulo, como lo explicamos en el video pasado. Tenemos acá, esta es la clase program, la que viene por defecto cuando se crea un programa, la que es pues necesaria para que el programa funcione. Y luego acá creamos una clase automóvil. Y en esta clase automóvil, lo que hicimos fue declarar o instanciar, mejor dicho, dos objetos de las clases rueda y de las clases depósito de combustible. Es decir, dos clases que nosotros también creamos de forma independiente, en un módulo aparte. Como lo tenemos acá, depósito de combustible, cada una con sus características y funcionalidades, y acá la rueda de igual manera. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Y vemos que en cada uno de los atributos, colocamos la palabra reservada public. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo quisiera acceder a los datos, en este caso al peso de las ruedas, desde la clase depósito de combustible, yo podría hacerlo, siempre y cuando obviamente instancie un objeto de la clase ruedas. En este caso, rueda, rueda es igual a new rueda. Acá estamos instanciando un objeto. Y ahora, si yo quisiera acceder al atributo peso de la clase rueda, simplemente tendría que, esto lo tenemos que hacer dentro de un método, public void, obteniendo peso, por ponerle un nombre cualquiera. Y acá simplemente podríamos mostrar por consola, rueda, punto, y vean como al colocar el objeto, y luego el punto, me aparecen los atributos de la clase rueda, como los tenemos acá. Y precisamente esto es lo que está mal, porque nosotros no tendríamos por qué tener acceso a estos atributos desde la clase depósito de combustible, porque la clase depósito de combustible no le interesa saber esos atributos, ya que no le sirve para nada. Recordemos que un depósito de combustible lo que hace es almacenar el combustible, entonces no tiene nada que ver con el funcionamiento o las características que tenga una rueda, que tiene un papel totalmente independiente. Y es por eso que se aplica la encapsulación, para poder, desde esta clase en específico, si yo le pongo acá el private a cada uno de los atributos, veremos que no podemos acceder ahora a esos atributos. Vean que ya no aparecen, y no aparecen porque están encapsulados, es decir, están privados y por lo tanto no podemos acceder desde esta clase a esos atributos. Y es así como debe ser, así como se debe diseñar un programa, porque la clase depósito de combustible no le interesa conocer los atributos ni funcionalidades de la clase. Y ahí es donde ustedes seguramente se preguntarán, en caso de que necesitemos acceder a los atributos de una clase en particular, desde otra clase, ¿cómo haríamos? Pues para eso existen los métodos. Los métodos podríamos definirlos en este caso como el puente o la conexión entre dos clases. De esa manera, yo podría acceder a cualquiera de los atributos que realmente sea necesario acceder desde esta clase, simplemente a través de un método. Esto lo veremos, no sé si en el siguiente video o dentro de un par de videos, a través de los métodos getters y setters. Son métodos que nos van a permitir acceder a los datos tanto para agregarles un valor o para obtener ese valor. De hecho, vamos a hacer un ejemplo de eso. Imaginemos que, por alguna razón, aunque no tenga sentido en este programa, queremos acceder desde la clase combustible al peso de una rueda. Para hacer esto, tendríamos que crear un método de tipo void, es decir, que no regrese nada, que se llame, por ejemplo, asignar peso. Y acá tenemos que pasar un parámetro, en este caso de tipo double, que sea, que se llame P, por ejemplo. Y aquí simplemente le vamos a decir peso es igual a P. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora yo puedo llamar desde esta clase a ese método asignar peso. Y al yo pasarle un parámetro, yo puedo modificar desde esta clase esta variable. ¿Por qué? Porque al yo pasarle un parámetro, por ejemplo, ruedas punto asignar, vean que me aparece porque estoy estableciendo este método como público. Al yo acá colocar el método asignar peso, me pide que pase una variable, o un parámetro mejor dicho, de tipo double. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, 10.5. Y esto lo tenemos que colocar afuera, porque recordemos que es un void, no regresa nada. Por lo tanto, no hacemos nada colocándolo dentro de un console.rightline. Acá simplemente lo colocamos así. Y ya de esta manera, nosotros desde esta clase le estamos asignando un valor a la variable peso que se encuentra acá. Vean que acá de esta manera, con los métodos sí podemos acceder a los datos, pero es una manera mucho más segura, ya que no podemos acceder directamente a ellos y cambiar su valor, ya sea de forma intencional o accidental. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues simplemente desde esta clase llamamos a este método que nos pide un atributo. Y entonces este método lo que va a hacer es a esta variable asignarle el valor que nosotros estamos pasando como parámetro, que en este caso es 10.5. Y ahora, ¿cómo hacemos nosotros para, si queremos mostrar este peso desde esta clase? Pues simplemente creando otro método, pero esta vez el método tiene que devolver un valor de tipo double, que es del mismo tipo de esta variable. Entonces, acá, obteniendo peso. Acá no pasamos ningún parámetro, porque lo que queremos es simplemente obtener el peso. Y acá el mismo Visual Studio nos está ayudando a autocompletar. Ponemos la palabra reservada return y luego la variable o el valor que queremos colocar. Ya te lo hemos visto en la clase de métodos. Y ahora simplemente yo podría mostrar por consola lo siguiente. El peso de la rueda es... Y acá colocamos rueda punto y buscamos el método obteniendo peso que lo tenemos acá. De esta manera, acá, recuerden los paréntesis, porque es un método. De esta manera, si yo ejecuto, bueno, todavía no va a aparecer nada porque no lo he colocado en ningún lado. Simplemente lo estoy mostrando acá, pero este método no lo estoy llamando. ¿Dónde lo podría llamar? Recordemos que en el video pasado, yo creé una clase automóvil y dentro de la clase automóvil, yo instancié un objeto de la clase depósito combustible. Entonces, el método obteniendo peso, podría colocarlo en otro método acá, void, que se llame mostrando info, por ejemplo. Y acá, llamamos a ese método. Tenemos que utilizar la instancia del objeto, en este caso, depósito combustible, punto, y llamamos al método obteniendo peso que lo tenemos acá. Cuando ejecute el programa, lo que va a hacer este método es asignarle al atributo peso, este valor. Y luego me lo va a mostrar por consola. Vamos a probar. Ok, me muestra el automóvil está arrancando, pero no me está mostrando el mensaje. Vamos a ver qué está pasando. Primero me está mostrando. Ah, claro, ya. Yo aquí estoy llamando el método obteniendo peso en este método. Pero claro, este método yo no lo he llamado. Y recordemos que esto lo tenemos que llamar utilizando la instancia de nuestra clase automóvil, que como vimos en el video pasado, la creamos en nuestra clase program. Aquí la tenemos. Entonces, podríamos colocar ahora auto1.mostrandoinfo. Y de esta manera, cuando yo ejecute, me va a mostrar los dos mensajes. El automóvil está arrancando, que forma parte de este método, que es el que tenemos acá. Y también el peso de la rueda es 10.5, que lo estamos obteniendo al llamar a este método, que a su vez está llamando al método obteniendo peso que nosotros creamos acá. Que se está comunicando a través de un método con la clase rueda para obtener el valor de esa variable. Entonces vemos cómo nosotros podemos encapsular. En este caso, este ejemplo no tiene ningún sentido, porque obviamente yo no necesito acceder al peso de una rueda desde la clase depósito combustible. No tiene sentido. Pero simplemente para que entiendan el concepto de lo que es la encapsulación y de cómo nosotros podemos acceder en el caso de que lo requiramos, porque lo requeriremos mucho, desde una clase a los datos de otra clase. Entonces, en este caso, pues si nos hace falta que encapsular esto, de la misma manera tenemos que encapsular estas variables de acá. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos acceder a estos valores desde acá. Colocamos un private. Y ya los tendríamos encapsulados. ¿Qué ocurre? Pues obviamente desde la clase automóvil, sí necesitaríamos posiblemente acceder tanto a los atributos de esta clase como a los atributos de esta clase. De hecho, si desde acá yo intento acceder a la variable capacidad de esta clase, no podría. Probemos acá adentro. Depósito, combustible, punto, y vemos que no me aparece ninguno de los atributos que tengo creado en esa clase. Y es porque precisamente están encapsulados. Es decir, no puedo acceder desde otra clase a estos atributos. Y esto está bien. Entonces, la manera de hacerlo, para yo poder acceder a los datos, porque aquí yo podría, en este método realmente, colocar la información total del automóvil. Entonces, podría colocar información de cada una de las clases, es decir, la información que tiene el depósito de combustible y de las ruedas, en este método. Y ahí sí necesitaría acceder a los atributos de estas dos clases. Entonces, ¿eso cómo lo haríamos? Pues como lo vimos acá. Simplemente, creando métodos que me permitan comunicarme entre una clase y otra. De hecho, vamos a hacer un último ejemplo. Y lo podríamos hacer con el mismo que tenemos creado acá, con el de la rueda. Ya tenemos un método creado de asignar el peso y de obtenerlo. Entonces, yo desde acá puedo obtener, por ejemplo, el peso de cada rueda. Recuerden que las ruedas están dentro de un array, porque son cuatro ruedas. Entonces, aquí podemos crear un bucle, que aquí mismo el Visual Studio me lo autocompleta, en el que recorramos el array completo. Es decir, ruedas.length me va a devolver el 4. Recordemos que este método devuelve la cantidad de elementos que tiene el array, en este caso 4. Y entonces vamos a recorrer el array. Y lo que vamos a hacer es agregar el peso a la rueda y luego mostrarla por consola. Entonces, tenemos que colocar ruedas. De ahí, porque estamos accediendo a cada rueda, porque recordemos que tenemos acá un array, nosotros creamos un array de ruedas. Entonces, tenemos que acceder a cada una de las posiciones. Este array tiene cuatro elementos, por lo tanto, cuatro ruedas. Lo primero que tenemos que hacer acá es instanciar el objeto, porque acá nosotros no estamos instanciando el objeto de la clase rueda. Estamos creando un array de ese objeto. Ahora tenemos que instanciar cada objeto. En este caso, rueda, en esta posición, es decir, la primera rueda es un objeto independiente. Entonces, lo instanciamos con esta instrucción. luego le decimos a esa misma posición que nos llame al método asignar peso. Acá recordemos que debemos pasar como parámetro una variable, o mejor dicho, un valor de tipo double. Y acá vamos a colocar, por ejemplo, ocho. Y luego vamos a mostrar por consola ese peso. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Podemos colocar acá, rueda, número, y acá, con una concatenación podemos mostrar el número de la rueda. Es decir, si es la primera, la segunda. Acá vamos a colocar y más uno, para que no nos comience a contar desde el cero, sino que nos diga desde la rueda uno. Y acá, pues, para hacerlo más completo, esto debería llevar paréntesis para que no se confunda el más de concatenación con el más de suma. Acá colocamos dos puntos. Y aquí, la rueda. ¿Cómo accedemos al, mejor dicho, al peso? ¿Cómo accedemos al peso? Pues, llamando acá, a la rueda correspondiente, y llamamos al método obteniendo peso, de la clase rueda. De esta manera, pues, nosotros estamos asignándole, en este caso, cuando i vale cero, estamos accediendo a la rueda que se encuentra en la posición cero, es decir, a la primera rueda. La estamos instanciando, instanciando, luego, a esa misma rueda, estamos llamándole el método de asignar peso, que le estamos asignando un peso a la rueda, y luego, estamos con esta línea, mostrando por consola, cada una de las ruedas, obteniendo su peso. Aquí podríamos incluso, hasta completar y decir, kilos. Entonces, ahora nos dirigimos a la clase program, y aquí, pues, ya tenemos el método llamado, porque es el mismo, mostrando info. Si ejecutamos el programa, me debería aparecer una lista con las cuatro ruedas, como lo vemos acá, y cada una con su peso, que es el mismo. Rueda número uno, ocho kilos, número dos, ocho kilos, y así. Entonces, vean el poder de esto, porque a pesar de que nosotros tenemos acá, encapsulados estos atributos, podemos acceder a ellos, desde alguna clase, a través de los métodos. Este es el poder de la encapsulación, y lo importante, porque la encapsulación fue creada precisamente, como un método de seguridad, para evitar que, personas, o otros desarrolladores, ya sea de forma intencional, o accidental, asignen un valor, que no debería algún atributo, o incluso lo modifiquen, cuando no debía ser así. Entonces, esto es como un método de seguridad, para evitar este tipo de situaciones, y que el programa luego, no falle. Sé que este tema, es un poquito quizás confuso, pero a medida que vayamos viendo, los siguientes videos, y vayamos aplicando todo esto, en ejemplos, y más ejercicios, pues lo iremos entendiendo, de mejor manera. Si este video les gustó, denle un like al video, suscríbanse al canal, y activen la campanita, para que estén atentos, a próximos videos del curso. Sin más nada que decir, me despido, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal!